La borrasca Bernard desata el caos en Sevilla. Los servicios de emergencias actuaron hasta en 500 incidencias en la capital, sobre todo por caídas de árboles y ramas. El ayuntamiento movilizó a todos los policías locales y activó el plan territorial de emergencia en fase nivel 1. Buenas tardes, ¿qué tal están? La borrasca ha provocado cortes de tráfico, desviaciones de vuelos que iban a aterrizar en Sevilla y la suspensión de líneas ferroviarias, algunas de ellas que aún no se han restablecido. Enseguida desampliamos esta información, pero antes más asuntos de actualidad. Destrozan la cruz de la placita de Santa Marta que se encuentra al lado de la catedral en la ciudad de Sevilla. El crucero es del siglo XVI y procede del antiguo hospital de San Lázaro. Afortunadamente los restos de la cruz han sido resguardados y se ha iniciado el proceso de restauración de esta valiosa pieza de patrimonio. El arzobispo de Sevilla ha ofrecido en una rueda de prensa los detalles acerca de la beatificación de 21 mártires sevillanos de la persecución religiosa en el siglo XX, una ceremonia que se celebrará en la catedral de Sevilla el próximo 18 de noviembre. Y en Deportes repasamos todo lo que ha dado de sí la décima jornada liguera para nuestros equipos sevillanos, con especial análisis en la polémica del partido del Sevilla contra el Real Madrid. La borrasca Bernard desata el caos en Sevilla. Los servicios de emergencias actuaron hasta en 500 incidencias en la capital. Se desviaron vuelos, se suspendieron líneas ferroviarias y se cortaron varios tramos de carretera, sobre todo por caídas de árboles y ramas. El Ayuntamiento de Sevilla movilizó a todos los policías locales y activó el plan territorial de emergencias Alejandro Veira en fase nivel 1. La borrasca Bernard arrasa en Sevilla dejando vientos que han rozado los 100 kilómetros por hora. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta naranja este domingo por vientos y el nivel amarillo por lluvias aquí en Sevilla. Esas rachas de fuerte viento derribaron bastantes árboles, como podemos ver en este punto. También provocó el desprendimiento de cornisas y muros, cortes de luz o desvíos de aviones. El sistema ferroviario también sufrió los daños del temporal, cortando la circulación de muchos de sus trenes. Un total de más de 500 incidencias registradas durante la tarde que obligaron al Ayuntamiento a activar el plan de emergencia nivel 1 en torno a las 8 de la tarde. La portavoz de la Policía Local de Sevilla ha asegurado que, tras activar este nivel 1, más de un centenar de agentes que estaban de descanso se incorporaron de inmediato al servicio. Así, se hizo un llamamiento a los ciudadanos para que evitaran por todos los medios salir a la calle. Grandes balsas de agua por acumulación de las lluvias en algunas vías de la ciudad y la caída de objetos obligaron a los servicios de emergencia a cortar el tráfico en varias zonas de la ciudad. La buena noticia es que no se ocasionaron daños personales. El mal tiempo provocó, además, que se suspendieran dos procesiones que estaban previstas por la tarde. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando desde primera hora de la mañana para devolver la normalidad a la ciudad y borrar el rastro que nos deja esta borrasca. Seguimos trabajando para normalizar la situación lo antes posible. Entre el centro de control de policía, SECOP, emergencia, se han atendido unos 650 avisos desde ayer a las 15 horas. Se está dando prioridad a las ramas de los árboles que obstaculizan la circulación para recogerlo con la mayor brevedad. De momento, pues no tenemos datos concluyentes con respecto a parques y jardines. Se está trabajando ahora mismo en ellos. Sí podemos decir que muchos parques permanecen cerrados y se está trabajando en la evaluación de los posibles daños y en la limpieza. Y en Lipasán y parques y jardines, pues se está estudiando la posibilidad de refuerzo. Renfe ha habilitado un servicio alternativo entre las estaciones de Utrera y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, tramo en el que sigue interrumpido la circulación ferroviaria por las condiciones meteorológicas que provocaron graves incidencias durante la jornada de este pasado domingo por el fuerte temporal de viento y lluvia. Después de haber anunciado a primera hora de la jornada que recomendaban a los viajeros recurrir a medios alternativos, Renfe ha anunciado sobre las 10 y media de la mañana de este lunes el establecimiento de un servicio alternativo entre Dos Hermanas y Utrera, en ambos sentidos, mientras que el resto del recorrido se realizará en tren. El temporal también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria de la línea Sevilla-Huelva, en el tramo entre la Palma del Condado y Huelva, lo que afecta a los trenes de media distancia Sevilla-Huelva y al Albia-Madrid-Huelva. Renfe también ha establecido un servicio alternativo por carretera entre la capital unubuense y la Palma del Condado para garantizar el servicio a los viajeros. Hoy tenemos que lamentar el destrozo de la cruz de la placita de Santa Marta, que se encuentra al lado de la catedral. El crucero es del siglo XVI y procede del antiguo hospital de San Lázaro. Afortunadamente, los restos de la cruz han sido resguardados y se ha iniciado el proceso de restauración de esta valiosa pieza del patrimonio sevillano, que data de 1564. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha publicado en las redes sociales un tuit apuntando el destrozo de este elemento patrimonial, asegurando que ya se están investigando los hechos y que los restos están a buen recaudo y que se está trabajando desde este mismo momento en la restauración. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha visitado el monumento, acompañado de expertos, para comprobar su estado y anuncia que será restaurado en el menor tiempo posible por la gerencia, a través del Servicio de Conservación de Monumentos, siguiendo todos los criterios científicos y técnicos que merece una obra de esta calidad, categoría artística e importancia para la ciudad de Sevilla. Condenamos categóricamente la vandalización de la cruz de la plaza de Santa Marta que se ha producido esta noche. Vandalismo que no vamos a consentir. Estamos custodiando los restos, vamos a proceder a su restauración inmediata, pero no vamos a consentir a esos vándalos que destruyen el patrimonio de nuestra ciudad. Desde el Gobierno municipal, volver a condenar de forma rotunda los hechos sucedidos en la plaza de Santa Marta durante este fin de semana y anunciar que desde la gerencia municipal de urbanismo ya hoy estamos con expertos en restauración y a través de nuestro servicio de conservación intentaremos tener resultados de restauración lo antes posible para volver a recuperar esta maravilla que teníamos en Sevilla. El cadáver rescatado por los buzús de la Guardia Civil en el río Guadalquivir, a su paso por Lebrija, corresponden al hombre desaparecido este pasado viernes en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Se le perdió la pista cuando navegaba por dicha agua y volcó con su canoa. La Guardia Civil inició la búsqueda este domingo con el cuerpo, que han podido identificar como el de este hombre de 56 años. El Partido Socialista reafirma su advertencia sobre lo que han llamado trilerismo fiscal de Sanz tras un dictamen del CES que corrobora que habrá mayor presión fiscal a familias y empresas en 2024, pese a su promesa de bajada generalizada de impuestos. La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Calla, destaca el revés que supone el dictamen de este Consejo Económico y Social para las primeras ordenanzas fiscales. Esta mañana ha tenido lugar el Pleno del Consejo Económico y Social en el que se ha votado afirmativamente un dictamen que viene a corroborar lo que el Grupo Municipal Socialista viene pronunciando durante las últimas semanas sobre el proyecto de ordenanzas fiscales del señor Sanz para el año 2024 y ¿cuál es esa conclusión? La presión fiscal sobre los sevillanos y sevillanas subirá en el año 2024. ¿Por qué? Por trilerismo fiscal, es decir, lo que se ha quitado por un lado se ha puesto por otro o bien quitando exenciones o bonificaciones o creando nuevas tasas o nuevos tributos. Por tanto, una vez más asistimos a ese engaño de decir vamos a bajar máximamente los impuestos. No, no se bajan. Bajan uno que destaca, el 1% del IBI o el 1% del IAE, pero por otro lado han quitado bonificaciones hasta del 5%, con lo cual el Ayuntamiento de Sevilla en el 2024 recaudará más dinero y recaudará más dinero a costa de los contribuyentes. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Said Meneses, ha ofrecido en una rueda de prensa los detalles acerca de la beatificación de 21 mártires sevillanos de la persecución religiosa del pasado siglo XX, una ceremonia que se celebrará en la Catedral de Sevilla el próximo 18 de noviembre. 21 personas a las que le une el martirio y la muerte violenta por razón de su fe serán presentadas al mundo como testimonio de radicalidad evangélica. El odio a la fe desatado en la década de los 30 fue el detonante de una espiral de violencia que se llevó por delante la vida de 21 sevillanos, entre los que se encuentran sacerdotes, seminaristas y laicos. 20 hombres y una mujer que fueron martirizados por razón de su fe, razón por la que la Iglesia quiere reconocer la heroicidad de estos testimonios. Diferentes catedráticos de historia contemporánea han sido los encargados de recabar la información necesaria para poder presentar el informe completo sobre la historia de estas 21 personas. Ocho décadas después de estos sucesos, la Iglesia en Sevilla ha iniciado el proceso de canonización de estos 21 mártires, recordando lo sucedido en las persecuciones en los primeros siglos de nuestra era, el odio a la fe y el anticlericalismo radical son algunos de los motivos encontrados en unos asesinatos acaecidos en la provincia de Sevilla en el verano de 1936. Chipre ha sido el país invitado a esta edición del Festival de las Naciones. El pasado viernes se celebró un cóctel degustación a cargo de la famosa chef chipriota Marilena Joanides. Esta feria de referencia en Sevilla vuelve a regalar este tipo de eventos que fomenta la multicultura. El país invitado de la Feria de las Naciones este año ha sido Chipre, un país que destaca por su notable patrimonio artístico y su amplia oferta culinaria. Este evento multicultural de referencia en Sevilla celebra su 29 edición. Chipre ha estado representado por su embajadora y junto al Cuerpo Consular de Sevilla, consul y embajadora del país invitado, se han llevado a cabo actividades turísticas, culturales y gastronómicas dentro del propio recinto del festival. Con esto, el pasado viernes se disfrutó de un cóctel degustación a cargo de la famosa investigadora gastronómica Marilena Joanides. En esta muestra de comida chipriota se pudo degustar comida típica del país, como por ejemplo el queso jolomi. La chef Joanides es además divulgadora y experta en la cultura gastronómica de Chipre, por lo que sabe transmitir a la perfección el sabor de su tierra. La embajadora de Chipre en España, Elena Mina, se mostró agradecida con la chef. Mina fue la encargada de recoger el premio que recibió Chipre en la entrega de los premios solidarios del festival en la Fundación Caja Sol el pasado viernes. El Festival de las Naciones sigue su curso con un total de 33 días, por los que están pasando más de 25 países y 100 artistas nacionales e internacionales. La Feria Provincial de Mujeres Empresarias arranca en su 17ª edición una apuesta de la Diputación de Sevilla para visibilizar los nuevos roles de las mujeres y su papel como agentes económicos provinciales, a base de una amplia agenda de actividades que ha estado abierta al público. La 17ª Feria Provincial de Mujeres Empresarias 2023 ha estado repleta de actividades de ocio y de oportunidades de negocio para todos los públicos. Presentaciones empresariales, productos ecológicos, servicios, salud y cosmética natural han sido algunas de las propuestas programadas para esta edición, manteniéndose como la cita más importante del empresariado femenino de la provincia de Sevilla, en la Feria Decana de España en su segmento. Organizado de forma continua durante estos 17 años a sesión de la pandemia, pero bueno, insisto en que el objetivo principal es visibilizar, es apoyar, es darle difusión al tejido empresarial femenino que tiene nuestra provincia. La feria ha contado con diversos espacios para dar cabida a todo tipo de oportunidades de negocio, con una zona de expositores en los que 37 empresarias han mostrado los productos y servicios que comercializan desde un total de 35 municipios de la provincia, con sectores muy diversos que muestran el empuje del tejido empresarial femenino en sus municipios y su importante aportación para que los pueblos de Sevilla mantengan su dinamismo lleno de futuro. Hacemos ramilletes de flamenca, personalizados siempre, pendientes personalizados, hacemos hombreras también personalizadas, como podéis ver por allí, que están colgaditas. Empecé en zapatos, ahora pinto, bueno, pues tanto zapatos, zapatillas, mantones, chaquetas y soy también muralista, con lo cual me dedico a pintar murales tanto de interior como de exterior, para particulares y negocios y empresas. La respuesta de la sociedad a esta cita ha sido también firme. Más de 82.000 personas de la provincia y la capital se han acercado a esta cita anual, llevándose mucho más que un intercambio comercial. En memoria del centenario del nacimiento de Fernanda Utrera, Ecija celebra la 43 edición de la Noche Flamenca Ecijana, un festival que dura cuatro días y que tiene como objetivo sentar las bases del mundo flamenco a base de actuaciones en directo, exposiciones y actividades. Laura Gómez, cuéntanos. El Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido la presentación de la edición 43 de la Noche Flamenca Ecijana, una edición a la memoria de Fernanda Utrera en el centenario de su nacimiento. Un festival que ha cambiado su formato como el flamenco va evolucionando. El director del Instituto, Cristóbal Ortega, ha dado la enhorabuena por organizar en tan poco tiempo un programa lleno de actividades del 13 al 16 de noviembre en un formato asegura que identifica a todo Ecijano y Ecijana donde no solo hay actuaciones en directo, sino también conferencias, exposiciones y también actividades de fomento de nuevos públicos con artistas jóvenes y consagrados. Además, Ortega ha adelantado que en el Día Internacional del Flamenco 16 de noviembre se hará la llamada al Flamenco 2023, este año en Ecija desde la Torre de San Juan y junto a la joven artista Marta Aguilar. La alcaldesa de Ecija, Silvia Heredia, ha destacado que son cuatro días para sumergirse en el mundo del flamenco que se desarrollará en las casas señoriales de la localidad y se invitará a la familia de Fernanda y al propio alcalde de Utrera. Después del éxito de la edición del 2022, este año volvemos a hacer la llamada al flamenco 2023 y este año una de las ciudades elegidas para poder llevar a cabo esa llamada flamenco va a ser Ecija. Será el último festival que se dedique a ella en este año 2023, que hace efectivamente el 100 aniversario de su nacimiento y a mí me honra como alcaldesa además poder invitar a su familia y también al propio alcalde de Utrera, que lo hemos llamado hace unos días para que también conociera de nuestras intenciones de dedicárselo a ella. Hemos decidido que la recaudación de la gala se la entreguemos a la Asociación de Alzheimer de Ecija para seguir luchando por esta enfermedad horrible que nos ha quitado a muchísima gente que queremos y entre ellas a Fernanda. Y el pabellón de la navegación de Sevilla acoge la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos. Se trata de una muestra en la que se exhiben recreaciones multimedia de gran tamaño de obras del pintor Vicente Van Gogh, sincronizadas con música clásica. Vean. Lo primero que os quiero enseñar está justo aquí detrás, que os recibe cuando entráis en el pabellón de la navegación y lo vais a ver. Es una gran obra que si la miramos de cerca podemos ver que hay muchísimos cuadros pequeñitos de Van Gogh, pero si nos alejamos veremos que es la reproducción de uno de sus grandes autorretratos. Esta composición la hemos hecho a través de inteligencia artificial y es un poco el lienzo que nos da la bienvenida y que nos presenta lo que vamos a descubrir después. Que como veis es muchas obras de Van Gogh y la idea es que todo el mundo salga de aquí con un concepto de él general y que conozca más al artista. La idea o el concepto que quiere transmitir esta exposición, que es acercar el arte y la cultura a todos los públicos para vivirla, para que sea no solo pasear por un museo y ver un lienzo, sino poder interactuar con él. Y en este caso pues podemos pasear por la noche estrellada. Como vivir de más adentro esa obra con las luces, los girasoles. El sonido también es muy importante en esta exposición, oímos los grillos, oímos ruidos de la noche, de una noche de verano que es lo que reproduce el lienzo. Y haces para adentro. Totalmente. ¿Yo estoy ahora mismo en la noche estrellada? Es una exposición que sorprende, porque tú cuando vas a una muestra lo que esperas es eso, ver el lienzo o ver información de los artistas. Y aquí lo bueno que tenemos es que apela mucho a los sentimientos, ¿no? Estamos viviendo una experiencia total. Vemos, podemos tocar, podemos sentir, podemos escuchar. Y a mí me parece que es una muestra muy acertada, sobre todo para los niños. Para los niños y para las personas que no tienen relación con el arte. Un experto en arte va a venir y va a disfrutar seguro, ¿sabes? Pero para los niños, para introducirlos en el mundo del arte, para que tengan un primer contacto con pintor, que además se estudia mucho en los colegios de Sevilla, como es Van Gogh, me parece que es una experiencia muy positiva para ellos, para despertarles la curiosidad y el interés. A tema nos encontramos ya en esta última sala, ya que termina esta exposición maravillosa. El colofón final es la sala dedicada a Almendros al Flor. Volvemos a repetir la obra, pero ya de manera general, ¿vale? Y es la que damos la despedida a todos nuestros visitantes y les agradecemos que hayan venido a conocer esta exposición, que podéis disfrutar de ella hasta el 14 de enero. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de manera interrumpida, podéis venir a vernos en el pabellón de la exposición, de la navegación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Estamos ya en previa de Champions League, pero todavía colea para el Sevilla Fútbol Club ese empate a uno ante el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en el partido de la décima jornada de Liga. Un partido que tuvo la polémica como gran protagonista en torno a este hombre que ven en imagen, a Vinicius Junior. Se formó una tangana en torno al jugador del Real Madrid. También hubo problemas en la grada. El Sevilla ha tenido que lanzar, mejor dicho, sacar del estadio Ramón Sánchez Pijuán a un aficionado que le hizo gestos racistas a Vinicius. El club de Nervión se ha mostrado tajante, inflexible en este asunto. Pero también los protagonistas hablaron de la polémica arbitral. La figura de De Burgos Bengoecchia estuvo muy condicionada, muy cuestionada y tanto Diego Alonso como Carlo Ancelotti hablaron sobre la actuación de la red. Diego Alonso, que se estrenaba precisamente ante Carlo Ancelotti, ante un técnico veterano el uruguayo de 48 años, pasó con nota su primer examen en el Sevilla Fútbol Club. Recuerden, mañana se enfrenta a todo un Arsenal en un partido clave en la Champions, pero acabó Acabó satisfecho Diego Alonso después de ese primer encuentro y la valentía de sus jugadores le hace ser optimista de cara a lo que viene. Terminamos la actualidad del Sevilla con la detención de cuatro miembros de Viris Norte, el grupo de animación del Sevilla Fútbol Club, que tuvo una reyerta en un partido entre el Sevilla y el FC Barcelona en el año 2022. Se enfrentaron dos facciones del grupo y se ha saldado con la detención de cuatro miembros por parte de la Policía Nacional. Y en el Real Betis Balompié, entrenamiento esta mañana, ya también pensando en competición europea. Será el próximo jueves ante el Aris Limasol, pero todavía colea ese sabor agridulce que dejó el empate ante el Getafe de José Bordalás. Hablaron al final del encuentro Manuel Pellegrini y Pepe Bordalás precisamente sobre esa dualidad de estilo. Ojo a la pullita de Manuel Pellegrini y también a la respuesta de José Bordalás sobre las críticas al estilo de su Getafe. Sabíamos de su intensidad, de su juego, que corta muchas jugadas. Al final tenemos que tener la cabeza fría, aceptar la situación, intentar jugar lo más rápido posible para que no nos puedan coger, pero bueno, como te digo, queríamos los tres puntos, no ha podido ser. Subamos un puntito, las sensaciones son buenas, hemos tenido mucha ocasión. El tiempo para este martes 24 de octubre se presenta con un panorama con intervalos nubosos y vientos flojos de dirección sudoeste. La temperatura máxima apenas sufrirá cambios en Sevilla y la mínima se mantendrá sin cambios, con 21 grados de sensación térmica máxima y 9 de mínima. Y hoy nos despedimos con música porque la niña Pastori estará en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos el día 8 de noviembre. Organiza Grupo Mundo y será a las 9 y media de la noche. Y con su música nos vamos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que esta noche a partir de las 9 tienen una cita con grada 101. Les esperamos. Hasta mañana. A mí me gusta lo que hay aquí, yo me voy para Barcelona, esta canción te la canto a ti.